Amigos, bienvenidos a este nuevo video En este video vamos a ver como invertimos el giro al motor en este caso el motor lo tenemos adaptado para máquina de fileteadora el sentido de giro va hacia allá, hacia adelante y vamos invertir el giro para que nos quede como motor para máquina plana, o sea el giro hacia acá, hacia el operario entonces vamos a ver las conexiones como podemos ver una conexión tenemos el cable azul, cable negro cable rojo del capacitor en la otra conexión tenemos cable café café del motor blanco y amarillo del motor recordemos que este motor tiene seis salidas o sea seis cables de salida hay unos que tienen cuatro de diferentes colores entonces solamente para invertir el giro solamente vamos a cambiar el rojo del capacitor motor y el amarillo de la otra conexión vamos a ver en estos momentos como como nos está girando el motor y ya veremos como al cambiar de estos dos cables el giro se invierte vamos a mirar bueno ahí vemos como el motor está girando vemos la conexión ahora vamos a apagarlo vemos como está girando en este caso este rotor está girando hacia el operario vemos como gira está girando hacia acá hacia el operario ahora vamos a cambiar la conexión como les dije cambiamos el rojo del capacitor y el amarillo del otro lado vamos a cambiarlos acordemos que el rojo está con el azul para que identifiquemos así en el video y veamos como se intercambió el cable y se intercambia el giro del motor vamos a hacer la operación ya acá podemos ver como intercambiamos la conexión veíamos que el rojo del capacitor estaba con el azul y ya vemos como ya el amarillo está con el azul y el rojo del capacitor está en el otro lado esto con la café de corriente solamente con el cambio de estos dos cables invertimos el motor entonces ya cambiando estos dos cables recordemos que solamente estas máquinas deben de estar con cinta aislante negra en este caso yo la dejo así para ilustrar más el video recordemos que debemos taparlas asegurarlas con cinta aislante negra aquí le hacemos una separacióncita y vamos a conectar el motor y verificar como se le intercambió el giro al rotor vamos a hacer la conexión vemos como el rotor ya está girando al otro lado solamente intercambiando estos dos cables el rojo del capacitor recordemos y el amarillo del cable de salida del rotor del embobinado este es de seis cables de salida hay otros que la salida son cuatro cables dos rojos dos negros solo intercambiamos el rojo del capacitor otro cable de salida del motor eso es todo amigos recuerden suscribirse al canal algún comentario alguna duda por mucho gusto les ayudare recuerden darle like muchas gracias